Denunciaron este martes residentes en el sector Francisco Alberto Camaño, en este municipio de San Francisco de Macorís, que se mantienen a la espera de que Edenorte inicie los trabajos para instalación del servicio de energía eléctrica 24 horas. Bueno, yo recibí una llamada de la gestión social de Edenorte, donde el 18 de este mes tenemos una reunión a las 4 de la tarde. Yo espero que en esa reunión salgamos casados, nos salgamos divorciados como siempre. Y espero que en esa reunión podamos salir con fecha y hora para trabajar, porque estos barrios no soportan más lo que se llama el circuito 24 horas. Lamentablemente los apagones nos están matando, las facturas nos están llegando muy altas. Y nosotros le vamos a pedir a las autoridades de Norte que está bueno, ya son 10 años esperando y luchando. Es una causa justa de que ellos, estas comunidades para acá arriba, la zona norte completa, le pongan el circuito 24 horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.